Música Cirqueros se quejan que la ley que prohíbe la actuación de animales en circos no es pareja ya que se permiten las peleas de gallos y corridas de toros donde se realizan más crueldad que en los circos. Tenemos ya aquí en el estadio varios meses y hace poquito ya empezaron a negar los permisos para actuar en varios municipios y la cual nos causa tristeza y enojo porque vemos que la ley no es pareja. Si nos damos cuenta la ley aquí en Chiapas no se dirige pareja por decir por qué a los circos nos prohíben actuar con los animales y los toros, los gallos, ¿dónde quedan? Si se cuida el maltrato, si se cuida que los animales se protejan, ahí hay más crueldad hacia los animales que los toros, los gallos, que el circo. Es un espectáculo 100% familiar, un espectáculo que recorre todos los rincones del estado de Chiapas y parte de la república. Aquí también es importante que sepa el público que no nos han informado oficialmente a partir de cuándo entra el decreto, cuánto tiempo tenemos para salir de él. Nos han hecho llegar un documento en Tijiquiapa donde nos pidieron que era el último día que trabajábamos pero oficialmente no nos desconocemos cuánto tiempo tenemos para salir del estado. Además, recordarle a la gente que no se deje engañar por esas campañas sucias, esa mala información que hay acerca del circo mexicano. Los circos mexicanos tienen abierto su zoológico a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Usted puede visitar el zoológico para que compruebe por usted mismo que no hay maltrato, que están bien alimentados y que están bien sanos los animales del circo mexicano. Estos animales vienen de generación en generación que han nacido en el circo. Son nacidos en cautiverio, tanto los caballitos como los changos de araña, los tigres y hasta elefantes han tenido nacimiento en circo. Como le comentábamos que nos han corrido en varios municipios, el último que nos corrimos fue en Tijiquiapa. Ya con el permiso aquí tenemos un documento donde nos lo manda la presidencia municipal de Tijiquiapa donde prácticamente nos están corriendo, por lo cual tenemos que pagar un permiso para actuar en cualquier municipio, tanto terreno como el municipio. Se hacen preventas, se hacen preventas para el público, vale el boleto más barato. En esta ocasión de repente nos corren. Tenemos que regresar las entradas a la gente que vino a reclamar que por qué nos íbamos si ya tenían boleto comprado. Hubo pérdidas, hubo pérdidas porque tuvimos que salir dos días sin saber a dónde llegábamos, no teníamos permiso en ninguna parte. Y todo eso nos causa enojo porque de repente nos cortan los permisos, siendo que los permisos ya están pagados con tiempo. Eso la verdad nos está perjudicando bastante. Los empresarios del circo Cholla lamentaron que en algunos municipios como Tijiquiapa no les han permitido presentar sus espectáculos. Este elefante que tiene la familia Osorio más de 80 años. Un elefante en cautiverio, su longevidad es de 75 a 85 años. Ya tiene 101 años este elefante, no tiene muelas. Todo su alimento debe ser picado, triturado, molido para que pueda digerirle. Que son tres pacas de alfalfa por día. Es 20 kilos de salvado, 20 kilos de perrol y 10 litros de melaza. El puro elefante es lo que consume. Nosotros cobramos las entradas 15 pesos. Tenemos un promedio de 80 animales. Imagínense, para mantener el puro elefante, cuál es el costo de la mantención. Ahora, del costo del animal, pues ya ni se diga, es mucho, mucho la diferencia. El costo del animal para los 15 pesos que estamos cobrando. Y que realmente el único circo que les trae elefante, la mayor parte del estado, es el circo de Cholla. Llegan circos, van y vienen, pero no todos traen elefante. Nada más el gran Cholla presenta su enorme elefante de 101 años. Por acá podemos apreciar, tenemos un dromedario. Tenemos un chimpancé. Aquí está el dromedario. Tenemos el chimpancé, que ya tiene en el circo 30 años. Tenemos papiones también, aquí están los papiones. Esos son los monos araña, son activos de aquí del país. Aquí tenemos varias crías. Aquí son varias crías que hemos tenido en el circo. Se están reproduciendo los changuitos, no están en maltrato, están bien alimentados. Y recuerden, en el circo se le cuidan los animales. No estamos en contra que regulicen los permisos. Que nos chequen, estamos de acuerdo. Pero que no nos prohíban el uso de los animales. Porque el circo es un espectáculo milenario. No es un espectáculo que se está improvisando. Estamos muchos años de estar actuando con animales. Podemos apreciar que están bien cuidados, bien alimentados. No se dejen engañar por falsa publicidad. Lo esperamos en el circo. Y hay que decir, ¡Sigue el circo con animales!